Hoy os traigo el que es para mí, junto con el balatro, palabras mayores, uno de los juegos más adictivos de este 2024. Kill Knight es un shooter arcade con pista isométrica que se maneja con los dos sticks. Frenético, violento, divertido, yo que sé, difícil, también es difícil. Pero a pocos que os gusten este estilo de juegos, tipo Enter the Gungeon o Nuclear Throne, que para mí es uno de los mejores juegos de la historia, este juego os va a entrar, pero vamos, perfectamente. La gente de PlaySide me dio el código, yo estoy encantado, este vídeo lo hubiera hecho incluso aunque lo hubiera apagado el código yo, porque me está encantando. Y nada, si está para todas las plataformas, para PC también, por supuesto, no lo hemos jugado hoy. Yo lo estoy jugando en Steam Deck y va ultra bien, con lo cual no hay excusas, se puede jugar en todas partes. Si a poco que os gusten probadlo, creo que son 17€ lo que cuesta, es una maravilla, hacedme caso, este es el juego que os descubro hoy. Muchas gracias, nos vemos otro día. ¡Odiós! Vale, lo dicho, os voy a explicar lo que es Kill Knight, uno de los juegos más absorbentes y adictivos que he jugado este año, ¿vale? Es básicamente una especie de Dungeon Crawler, tienes que ir, bueno, subiendo en este caso por niveles, es un Action Shooter, ahí veis los desafíos a la derecha. Vale, es cierto, por cada enemigo que matáis, tenéis unas pedrecitas de estas, que hacen que se os cargue la barra del superpoder. Veis Dash, este es el superpoder, en este caso es esto, vas cambiándolo, es un más daño de arma, lo vas volando. La recarga activa es imprescindible. Porque las balas hacen, diría, el doble de daño. Pues cargo, siempre que cargo esto, pum, esto azul que veis, cuando hacéis el superpoder, conseguís vida, ¿vale? Ahora mismo no nos hace mucha falta, porque, vamos, estamos a tope, pero... Dash, tenéis también el ataque potente, ¿vale? Que ese se gasta. El ataque cuerpo a cuerpo, que no sé muy bien para qué sirve, sí que recarga a los de aprendiendo todavía a jugar. Uh, ahí viene la comida. Se puede jugar también con tecla de ratón, ¿eh? Pero a mí, aparte que PlaySide recomienda con mando, yo siempre a los desarrolladores, caso infinito. Eso lo importante es, básicamente, con todos estos juegos que te toquen, tener reflejos e intentar desbloquear las ventajas. Eso se hace, viendo los desafíos... Oh, que salen a la izquierda, que es el superixtranía por el tema de la cámara. Uh, se me lo he comido. Es que cada golpe quita mucha vida, ¿eh? Luego me pueden mejorar también las armaduras, ahora os enseño eso, en donde maten vemos las opciones. Yo todavía no he conseguido superar el primer nivel, o sea, el primer... son cinco pisos. Y yo todavía estoy en el primero, a ver, es con... no sé, varias partidas. Digamos, yo que sé, ¿20 partidas? No, 20, menos. Pero bueno, muchas partidas. Podéis jugar y aparezco un experto, pero no lo soy. Es una mezcla de... Real of Throne. Y me recuerda también al... Al Returnal. ¿Recordáis del juego de... De la gente Housemarque? Salió para Play 5 casi de lanzamiento, diría. Pues eso me recuerda, me recuerda bastante. Ya va, es la forma de jugar con la perspectiva, pero... Pero sí me recuerda el... El tema del Bullet Hell y demás. Hay que aprovechar el ataque cargado, el ataque fuerte. Lo mejor posible, sí. No, 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 no. No, no, no. Lo, no, no. No, 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 no. O была. era fatal en este, lo tendría que haber guardado para ahora vale, se suelen dar bastantes problemas las sierras estas uh, hay a dos me he comido de golpe cuidado aquí, cuidado aquí eh uh, que sigue vivo el hijo de puta la cadena de buena partida esta eh ah, no he conseguido el desafío de los 555 muertos seguidos ya os digo que no he superado el primer nivel, esto todavía es el primer piso no conozco ni siquiera el boss final láser, los láser hacen muchísimo daño eh aquí es donde llego habitualmente en este nivel y ya hasta que voy a llegar ahora también eh no sé desde fuera, que tal se ve esto me refiero, no sé si se ve divertido o si si se ve tan adictivo lo logro vale, un par de esos a la vez, fantástico no estoy haciendo especialmente mal eh creo que me queda este vale, completa la capa 1 de alcohólico juro que no había pasado aquí eh que han de dar el logro que es A, B, B 18 perfectos, levanto el cazo 1 de alcohólico 12.964 y que vale veis ya tengo el solitud, ya lo tengo completo ahora ENTANGLEMENT, sería el siguiente nivel vale lo de arriba estoy aquí no sé qué es recoger el ratón para explicarlo un poco más para equipamiento esto es lo que podemos llevar vale tú empiezas a que no me deja con esta luego vas a cumplir desafíos vale para completar la siguiente para conseguir esto que está solitud sin que tu poder asesino tal 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 y si no puedes pagarlo vale esta es la arma principal al más secundaria arma cuerpo a cuerpo para zona armadura esto no sé muy bien qué es también lo van mejorando y todo esto hasta llegar al quinto nivel que no sé cómo será pero lo sabré porque este juego me lo voy a terminar así que nada básicamente esto es kill night gracias a la gente otra vez de play site que me cedieron el código amablemente mucha gente esto ah bueno no son muchos son poquitos gusta gusta que lo dicho si tenéis un ratito y os sobra dinero comprando porque es una absoluta maravilla pero que os haya gustado espero que con esto haya convencido por lo menos una persona para que lo compre ya me haría feliz cualquier cosita en los comentarios no dejáis si os gusta el contenido ya sabéis like os suscribís o lo que venga bien un comentario también me va perfecto y nada muchas gracias como siempre vamos a ver este vídeo adiós